¡Hola chicoelillas y chicoelillos! Bienvenidos un día a vos al canal. Hoy es Viernes Santo, sí, y Mariki está grabando el Viernes Santo por la mañana, que son la 1 a menos 20. ¿Por qué? Porque quiero haceros un maquillaje con las nuevas paletas del Mercadona que me regalaron, y bueno, y la de rostro que yo me la compré, que están... Espera, no sé. Te lo tengo en copetado como siempre. Aquí, estas dos, ¿vale? Y tengo muchas, muchas, muchas cosas que contaros acerca de la semana. ¿Colonia favorita? Me encanta esta colonia, me relaja. Pero es que me la he hecho por la noche, me la he hecho encima de la cama, de la almohada... Mmm, me gusta mucho y me relaja. Y por toda la cabeza, sí, me gusta también. Así que nada, vamos a tocar las palmas. Os voy a informar de cosas, decisiones que he tomado, que es que no me da más la vida de todo. Que, por cierto, en el vídeo anterior acordaros de ponerme el emoticono también. ¿Vale? De la mando de la consola. Porque si no, no puede contabilizar. ¿Y qué más? Y que me voy a maquillar. ¿Vamos a las procesiones? No. La Semana Santa es lluviosa y en casa. Es disfrutarla de otra manera. ¿Es una pena? Pues sí, porque nos gusta ver a los Cristos y a las vírgenes en las procesiones, salir a la calle, es como que huele a primavera, la gente sale más. Pero la vida es como es y no como nos hubiera gustado que fuera. Porque todo el mundo querría, en Semana Santa, pues que hiciera sol. Pero independientemente de procesiones o no procesiones, hay gente que viaja y que no les gusta. Y hombre, pues ya que viajas, caga buen tiempo, ¿no? O deportes de aventuras o historias de estas. El caso es que me voy a echar la base y todo de... Bueno, el skin care de la cara lo tengo hecho, de esta mañana que me levanté. Ayer no me pasé por Instagram para nada, excepto por la noche. Estuve estudiando y estuve aprovechando que no trabajaba para hacer limpieza en casa, lavadoras, platos, cocina, alfombra, papapá, papapá. Bueno, en fin, pues lo que hacemos todas en casa. Mayormente, y todos si vivís solos. Mayormente lo que hacemos en un día de fiesta, ¿no? Entonces, bueno, me ha venido súper bien estos dos días sin centro de salud, sin trabajo, sin pacientes. Pero, que el lunes está a la vuelta de la esquina. Aunque sea mañana, sábado y domingo, que está en un horicero de ojos. Tengo que disfrutar ese momento de poderme levantar cuando me da la gana. Que cuando me da la gana es... Digo, le digo a mis compañeros del centro de salud. Mañana jueves, o sea, ayer jueves, me voy a levantar pero sin despertador. Cuando mis ojos se abran. Mis ojos se abren a las ocho y media. Pero, ¿qué pasa? Pero, ¿qué pasa? Pero, ¿qué invento es este? Digo, bueno, de seis y media a ocho y media, pues ya he dormido algo más. ¿Sabéis? No sé si estoy aquí mejor, ¿verdad? Esperad un segundo. Vale, ahí. Es que estoy un poco como... Ay, chiquinina, ¿no? El caso es que, nada, pues me levanto a las ocho y media, hago cosas en casa y aprovecho. No me pasé. Y aprovechando para estudiar porque ya me queda... Bueno, el día 14 de abril es el examen del SESCAN. Así que, pues, haciendo todo lo que está en mis manos. ¿Vale? Me gustaría probar, sí. Pero yo creo que no voy a probar, no porque sea negativa, que ya me conocéis, sino porque también hay que ser realistas. Y porque, pues, no le he dedicado el tiempo que a mí me hubiera gustado con las situaciones de mi vida, circunstancias y cosas. Pero que voy a por todas, bien lo sabéis. Voy a por todas, con energía, con ilusión y con motivación, como todos los días. Llueva o haga sol. Bueno, cuando hace sol, voy a motivar, voy a motivar. El caso es que tocamos las palmas y empezamos. Venga. ¡Dentro vídeo! Bueno, me tengo que hacer con brochas nuevas. Tengo que lavar las que tengo aquí y las que están viejitas, pues ya jubilarlas. Así que, eso por otro lado. Tengo el neceser preparado porque, bueno, de normal al trabajo me llevo unos polvos para retocarme en el descanso por los brillos. Pero porque soy muy coqueta y muy presumida, no por más nada. Así que nada más. Venga, me voy a echar la base. O me voy a echar esta de Mercadona, que me gusta mucho. Y eso, yo os cuento cosillas. Así que nada. Bueno. Pues en el centro de luz, súper, súper bien. Hay jaleillos, sí. Pero a mí me da igual. Es que son cosas. Unos días van mejores, otros días van peores. Yo de momento no he tenido ningún mal día. Me ha gustado. Me gustan los días. Hay veces que hay más pacientes, otras veces que hay menos. A mí me gusta que haya. Pero no por nada, sino porque se me hace la mañana más amena. ¿No? Y pues con más pacientes, más situaciones nuevas que puedes aprender. ¿Sabéis? Mojo la esponjita con el de avena que se me está acabando del Mercadona. Entonces, bueno, pues muy bien. El jueves me quedé... Mentira, el jueves no se trabaja. No se trabaja. El miércoles. El miércoles me quedé más tarde. Hice como una guardia que no me tocaba. Me quedé yo el martes. Pero resulta que... Resulta como venía una compañera nueva. Y se quedaba la tarde sola. Pues, en lo que le podía decir, pues le hice una chuletilla. Y esas cosillas de si venía alguien, donde tenían que ir. Los papeles que tenían que recoger. Y esas cosas. Y entonces me quedé acompañando a mi compañero de guardia. Pero por eso, pues si surgía alguna cosa, alguna urgencia. ¿Vale? Eso. Voy a maquillarme rápido porque luego yo me enrollo. Tengo muchas cosas que deciros. Porque no me seguéis por el Instagram. Pues no puedo hablar con vosotros a diario. Y se me acumulan las historias que tengo que contaros. Que sí, que algunas sé que sí. Me seguéis. En el caso. Que llegué a mi casa el miércoles. Que dice... Ay, bueno, llegué súper tarde. Sí, 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 sí. Pero ¿por qué llegué súper tarde? Porque si ya no fui al Mercadona. Ah, fui en el descanso al Mercadona. Ya me acuerdo. Es que, madre mía, parece que fue ayer. Pero no fue ayer. Fue antes de ayer. Y me cogí estos tres lapiceros. ¿Vale? El verde, el azul y el púrpura que dicen. Bueno. Este es muy parecido a este. ¿Vale? A este. Del Mercadona. Es muy parecido. Lo que pasa es que es fijo. Había cinco tonos. ¿Vale? Yo me cogí nada más estos. Porque, bueno. Pues por probar. Es verdad que el púrpura este. Bueno. Pinta muy, 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 muy bien. Y son fijos. ¿Vale? Dije yo. ¿Para qué lo voy a utilizar? Pero luego se me ocurrió en la cabeza. Mira, Mariki. Si tú le haces un eyeliner así en morado. Te lo difuminas y lo sellas con sombra. Así que como hoy voy a ir con poco de granate y una camisa que llevo encima. Lo vamos a utilizar. Y así todo en uno. ¿Vale? Porque si no, no utilizo todo lo que debo. Por cierto. Esto me lo llevé el otro día al centro solo para retocarme. Y mirad el color que deja. Nah. Es un brillo. Y poca cosa más. Pero bueno. Ya me fue bien porque de normal siempre utilizo los mates. O los que me duran más. Y algún día así ir de brilli brilli tampoco queda nada mal. ¿Y qué más os iba a contar? Pues os iba a contar cosillas. Este que es favorito de último momento. Sé que hay gente que tiene pedidos abiertos conmigo por lo de la tienda low cost. Ya luego lo diré en privado. Sé que hay gente que está esperando que traiga novedades. Pero he tomado la decisión de que no voy a seguir vendiéndolos. Le voy a decir al almacén que no me da tiempo. Que no me da la vida entre trabajar, estudiar, grabar. Grabar, la casa, mi niño, las tareas de la escuela, extraescolares. O sea, no me da la vida para grabar. Y es verdad que podía levantarme por la media temprano. Más temprano de lo habitual. Para grabar algún tipo de maquillaje y productos y todo eso. Si os soy sincera, no me apetece. O sea, voy a arrastrar culos, ¿me entendéis? O sea, ¿cómo es? Pues que yo me levanto a las seis y media. Hay veces que a las seis y cuarto digo, bueno, pues ya. ¿Para qué me quedan 15 minutos más en la cama? Si es que me van a entrar más perrería. Pues me pongo que si a preparar las cosas de la gata. Es verdad que la César no tiene escuela y se queda con su padre, ¿no? Pero bueno. Preparo las cosas de la gata. Levanto las ventanas que se queden alzadas, tal cual, no sé qué. Que si bajas la basura, que si duelas la ropa del secador, que lo guste la noche. Que si tal, no me da tiempo y no me da ganas. Entonces, hay veces que digo, me podría grabar un maquillaje, pero no puedo hacer ruido porque aquí está la habitación. Así que, eso, chiquitín, está dormido. Entonces, no puedo hacer mucho ruido porque no es que tenga el sueño ligero, pero tú sabes, no voy a dar ruido por si acaso desvela al muchacho. Y creo que es muy temprano cuando puede disfrutar de los días de vacaciones de la escuela. Más, esperaros que voy a pensar un poco porque estoy hablando con vosotras y con vosotros y no me entero por dónde vuelo cosas. Me voy a poner un poquito de este, ¿cómo se llama? Del Profilter. Por cierto, mañana quiero ir a Primor, mañana sábado, porque voy a bajar, tengo que bajar los almacenes y, bueno, pues devolver los productos que hay. Si hay pedidos que están guardados y esa persona quiere, pues yo le busco historias. Pero no voy a traer más, no me da la vida. Es que desde que me traje los productos a mi casa he hecho muy pocos vídeos. Porque, no, es un TikTok aparte del mío y no me da la vida. Y así el mío porque o grabo algunas veces cuando estoy en el coche y todo eso, igual que los stories. Pero es que no me da. Y levantarme antes, sinceramente os digo que es que no... Hay veces que me apetece maquillarme tranquilamente con la música, motivando, no sé. Luego es verdad que hay veces que los viernes y los lunes yo hago vídeos para YouTube y que me gusta estar mucho con vosotras. Pero mirad hoy porque es fiesta, pero después de comer me toca editar. Y voy con tiempo hoy porque ya os digo que no trabajo. Pero otras veces, como el lunes pasado, salí de... Uy, de la escuela iba a decir. Salí del trabajo, me vine a casa, comí y luego grabé y directamente edité. Muchas veces me quedo así editando. Me doy cabezazos y digo, madre mía, si es que ni una cosa ni la otra. Así que nada, tengo que buscar otra historia, otra organización. Distribuir el tiempo de otra manera, pero es que no, es que no. Es verdad que todos los pedidos que me habéis hecho, soy gente de Ciudad Real o alrededores, que lo he entregado en mano y tal, pero que no lo puedo hacer. Que no lo puedo hacer y ya está, una decisión tomada. No pasa nada. Me voy a poner como polvos estos, que los gasté y los repuse. Y bueno, pues me van muy bien. La verdad es que me gustan mucho. Vale, así que me sé yo. No me voy a poner productos en crema porque no voy a lucir mucho el maquillaje. Así que no voy a esmerar mucho más. Y nada, eso. Aunque me gusta ponerme contorno y todo. O sea, como dedicar el tiempo tranquilamente a eso. Es verdad que ayer, por ejemplo, dediqué el tiempo a ducharme, a depilarme, a raparme la cabeza, a hacerme el skin care de la cara, a arreglarme las cejas, que también se han pedido por aquí, ¿sabes? Me eché crema, me duché, me tomé mi momento, ¿sabéis? Esos momentos, pero es que además, hasta antes de desayunar. O sea, imaginaos la prioridad que yo le di ayer a dedicarme el tiempo a mí misma con la música, a leer, bueno, a escribir. También escribí un poquito, lo publiqué, bueno, lo publico en todas las redes sociales, la verdad. Y, no sé, me apetecía tanto, 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 que yo es que le decía a mis compañeros de Centro Salud, me decían, porque es que, claro, ellos se pueden pedir días, ¿no? Llevan más tiempo y tal, yo no me puedo pedir días. Voy con la paleta esta. Y digo, jolines, ¿y te has pedido tal día y te has pedido el otro? Yo el lunes no vengo, yo tal, digo, la que no viene soy yo el jueves. El jueves y el viernes me la han dado de permiso. Bueno, me la han dado a mí ya todo el mundo, evidentemente, era una broma. Así que nada, eso, a ver, esperad que me vea allí. Es que en el móvil se ve de una manera, ahora, sí. ¿No veis? Aquí casi no se aprecia, pero ¿qué pasa? Vale, ahora sí. Y eso, y nada, contaros que veo cada cosita en el Centro Salud que me gusta mucho. El otro día vino un repartidor, no sé si me estarán viendo las chicuelillas de Madrid, Amalia, Marta, etcétera, pero vino un repartidor, se me quedó así mirando, y yo le miraba a él y yo decía, pero no puede ser, si esta gente no es de aquí, no están aquí de normal. Y yo le miraba, él me miraba, y ya, de esto que, digo, dice, ¿me conoces? Digo, ¿nos conocemos? Y dice, no sé, y ya le dije un nombre y me dice, sí, digo, anda, pues no te hacía por aquí. Así que, súper bien, que encima en el trabajo, pues veo gente, sé que vais gente a saludarme, ya que vais por ahí por el centro, y todo eso, y me gusta mucho, muchas gracias. Y muchas veces digo, ¿qué quieres? No, no, si no querías nada más que saludarte, digo, ah, bueno, pues ya está. Saludadas. Así que nada más, voy a coger el iluminador. Es que me quiero echar colorete, ¿sabéis? Y es que este colorete es como, cuidado, cuidado, este, es mojar, pero súper poco, y ya está. Y luego el otro día vi una escena más bonita, bueno, yo hago amigos de todas las edades, ya lo sabéis, pues el otro día me hice un amigo de 90 años. Yo que le voy, le atiendo, yo que le estoy atendiendo, y claro, al poner sus datos, veo la ficha, 90 años. Ese señor no aparentaba 90 años, 86, 82, por ahí, y le digo, señor X, ¿qué joven es usted? Y se empieza a reír, y su mujer igual, digo, yo no sé si voy a llegar a ser tan joven como usted alguna vez, ¿eh? Porque desde luego, como a las generaciones, se empezaba a reír, y me dice, pero si tú eres muy joven, digo, bueno, a ver, a ver, claro, según con quién me compares, ¿me entiendes o no? Si me comparas con mi hijo, ¿no? Si me comparas con este señor, sí, ¿no? Es evidente. Y me dice, digo, a ver, ¿cuántos años crees que tengo? Y me dice, tú tienes 32, 30, 32 como mucho. Y yo, mire, señor, ¿por qué no me puedo levantar y darme la vuelta a la mesa para darle dos besos? Porque, tú lo sabes, hay que ir a unas distancias, ¿no? Pero, sí, ¿no? Digo, pero bueno, bueno, bueno. Digo, ¿en serio me ves tan joven? Digo, no, tengo 42 para 43. Aquí, yo no me quito ningún año todavía. Hay gente que se quita, yo no. Yo me pongo lo que, cuando era pequeña, me ponía, ¿no? O me gustaba tener más. Me pongo este iluminador, que nunca le probé aquí. Bueno, de hecho, la paleta nunca la he probado hasta ahora con vosotras. Siempre me lo guardo todo. Si es que en diario no me da tiempo de mucho. Nada más que voy con lo básico y menos. Y cuando eras pequeña te querías poner, porque, ay, pues sí, ya tengo casi 14 años, ¿no? Por ejemplo, cuando eres más mayor, yo sé de gente que lo cuenta lo que tiene y no pasa nada, pero cuando eres más mayor es como que, yo ya me quedé en los 50, yo ya me quedé en los 60. Pues yo estoy en la edad en la que voy a decir siempre mi edad, sea la que sea, porque en esta vida hemos venido a aprender, a tener experiencias y, pues, a contar años, a cumplir años. La otra alternativa de no cumplir años a nadie nos mola mayormente, ¿no? Entonces, hay que decirlo. Y otra cosa más. Que me falta más, esperaros un segundo que... Vale. Quiero probar... Es que no sé cuál probar. Os podría preguntar, os podría haber preguntado. Pero... Voy a intentar mezclar las dos, ¿vale? Para que tengamos una referencia, pero también sabéis que voy a utilizar este lapicero. Púrpura. Bueno, púrpre. Yo es que inglés no. Lengua de signos sí. Que, por cierto, el otro día fue una persona sorda, que la conozco de la Asociación de Equidad Real, y me puse súper contenta. Porque, claro, me puse a hablar en lengua de signos con él. Iba una familia al suyo que lengua de signos no sabe, Entonces, me fue tan guay poderme comunicar con él, aunque traducía a nuestra lengua normal, nuestra lengua de oyentes, lo que le iba diciendo al señor, pero, ¿sabes? Se sintió como integrado y a mí me encanta eso. Vale, otra cosa de las que vi mientras que estaba allí, voy a enseñarme el párpado con esto de aquí, ¿vale? Pues, había una señora que venía del fisio. Era ya como la última hora de la mañana. Estaba organizando papeles y todo eso, ¿no? Pues, informes que vienen a recoger, analíticas y tal. Para que luego vienen los pacientes a recogerlos, ¿no? Total, que sale una mujer súper abuelita en un carrillo, no sé, de ruedas, ¿no? Y viene con dos cuidadoras. Yo creo que una era su cuidadora oficial y la otra era amiga de la cuidadora, que algunas veces la cuidaban o algo así, ¿no? El caso es que le decían a la mujer, como un niño chico, ¿Quién prefieres que te cuide, ella o yo? ¿Quién prefieres que te cuide? ¿Te quieres quedar con ella o te quedas conmigo? Y decía la pobre abuelita, pero es que tú te vas. Y dice, no, yo no me voy, yo siempre contigo. Y le dio un pedazo de beso. No sé si eran colombianas o de dónde, bueno, no eran de la ciudad española, pero de estas gente que tiene un lenguaje dulce, colombianos, tipo así, ¿sabéis? Venezolanos, República Dominicana, no sé, ¿no? Y es como, ay, ¿qué le dije a la señora? Señora, y si no la cuidan ninguna de ellas, me ofrezco yo. Pero la ropa, no sé, un montón de cariños y yo, jolines, quien fuera esta abuelita, que la cuidan también y dan cariño. Y ojalá y todos los abuelitos tuvieran ese, esa oportunidad y ese cariño que les dan. Entonces, ves cada cosa que, igual que hay gente que se enfada y a lo mejor te dice, pues esto dos horas esperando. No, dos horas no puedo estar esperando porque son las 10 menos 20. Mentira, las 9, no, las 10 menos 20, sí, las 9 y 40. Dos horas no puedo estar esperando porque a las 8 en punto se encienden los ordenadores. Mientras que se encienden y mientras que no, que sean 10 minutos, ¿sabes? Entonces, no, y se fue como cabreado, pues hasta luego. Mis compañeras, en plan, como que a mí me haya sentado mal ese comportamiento de esa persona. ¿Y qué va? A mí no me sienta mal ese comportamiento de esa persona. Ella le dice que es todo dos horas y que si quiere ir, pues hasta luego. Aquí se hace todo lo que se puede. Quiero decirte, soy una persona que, mis compañeras me dicen que soy muy tranquila, que explico las cosas muy tranquila, que me gusta que me lo expliquen así. Quiero decir, a mí también, entonces, no sé, me gusta mucho el trabajo. Mis compañeras dicen, joder, se te ve súper bien. En el poco tiempo que llevas, como manejas todo, pues cuando algo te gusta, pues te gusta. Y ya está. Así que, nada. ¿Tendría para ponerme celo y todas esas cosas? Sí, pero es que soy un poco rápida. Ya me conocéis. Entonces lo voy a hacer así. ¿Que nunca me sale igual? Pues no, pero bueno. Vale, ahora vamos a ver este. Esperad un segundo que me mire bien. Es que nunca me salen igual. Las inclinaciones. Pero es que rozas un poquito, rozas un poquito y ya te pinta. Nada, voy a hacerlo así al ojo. Así. Ahora lo acerco. Es que yo tengo un problema. Y aunque ustedes veáis los eyeliner, como, ¡ay, qué bien te los haces! Yo tengo el problema de que cuando le pongo aquí un bote o alguna referencia, este me sale de una manera y este me sale de otra. Y lo intento hacer igual, pero no me sale. ¿Vale? Que cada ojo es de una manera, ¿no? Pero que mayormente. Entonces, bueno, pues ahí vamos. Bueno, lo que pretendo hacer es esto. Vale, lo que pretendo hacer es aquí. Esperad, ¿cómo me pongo? Para que me veáis vosotras. ¿Vosotros? Bueno, da igual, me miro en el móvil. Lo que pretendo hacer es así para difuminar. ¿Vale? Entonces, me hago un ojo y ahora os digo. Lo que quiero hacer es esto y difuminarlo. Tal que así. Difuminarlo bien. Porque ahora encima me voy a poner como una sombra. ¡Ay, señor! Es súper complicado maquillarte en el móvil. Y encima que tengo el zoom este puesto. Bueno, ¿veis así la referencia? Retiro para atrás. Vale, la referencia es eso. Voy a hacer aquí exactamente lo mismo. Como esto se queda fijo, pues... Esto ya no se mueve, ¿eh, amigas? Mirad. Me cuesta la vida ahora mismo. Uf, pero me gustaría ir un poquito para aquí afuera. Para que cuando yo abra el ojo, se vea. Ya no lo puedo difuminar. Bueno, ahora con un lapicero. Bueno, esto ya se queda fijo, fijo, fijísimo. Estos lapiceros son una maravilla. ¿Y cómo se saca punta? Con un saca punta de toda la vida de Dios. De los saca puntas. De la escuela. Yo utilizo unos del colegio. Bueno, de... Ya sabéis. Hoy he empezado el día... Hoy he empezado el día con energía y con motivación como todos los días. Pero he tenido una conversación con uno de mis actores favoritos de cuando yo era chiquinina. ¿Sabéis? Bueno, chiquinina no. Media edad. Y me ha gustado la conversación que hemos tenido. Así que ya hablé otras veces con él. Y hoy pues ha surgido que estábamos los dos juntos. Metíse en el Facebook. Así que hemos hablado y... Nada. Un majete. ¿Qué más os iba a contar? Que eso... Que... Ay, un momento, eh. Que estoy en concentración. Y ya sabéis. Me están quedando más o menos iguales. Todo esto lo voy a difuminar. O sea, esto es como una base, ¿vale? Esto es como una base. Así. Ay. Y luego el otro día había unos gatitos. Allí. Y yo creo que la gata estaba embarazada. Me daba una penilla que como sobre el bocadillo se lo eché. Tardaron en comérselos, pobrecitos. Ay, si se pudiera dar de comer a todos los animales. Y ya está, pero bueno. Vale, pues ya estaría así. Difumino un poco por aquí también. Es que quería utilizar la paleta rosa. Pero... Voy a hacer una mezcla de todas porque es que si no, no me va a dar la vida. Entonces, a ver cómo lo puedo hacer. Voy a coger una brocha. Que quiero... Ah, bueno, por cierto, quiero cambiar de looking. Esto de aquí. Ay. Así un poco por encima. Para que se quede como difuminado. Se vea el color. No voy a quitar eso de ahí porque se va a quedar fijo. Estos lapiceros no te las tienen. O sea que... Se quedan fijos. Hay que quitarlos con un... ¿Cómo se llama? Un bifásico. ¿Vale? Qué gracia. Iba a hacer así. Si es que no puede ser la vida. Llueve a mares en mi tierra. Ah, por cierto, muchas gracias por vuestras imágenes de Córdoba, de Madrid, de... ¿Dónde era? De Cáceres. Bueno, de Extremadura. Y de Valencia también. Muchas gracias por las imágenes de vuestras Semanas Santas, de vuestros Cristos y vuestras vírgenes. Algunos pasan por agua, otros no. Y pues eso. Que muchas gracias. Que a mí me gusta todo eso de... Pues ver Semanas Santas de otros sitios. Entonces, bueno. Lo que está haciendo mi ciudad es que cuando... No salen las procesiones, se abre la iglesia o el templo y el guardapasos. Y entonces la gente puede pasar adentro, como que los bailan un poquito, pues para no quedarnos con esas ganas. Yo la verdad es que no he ido a ningún sitio. Si salían las procesiones, hubiera ido, pero como en este caso no han salido, pues me da un poco de pereza. ¿Vale? Así que nada. Voy a poner... ¿Dónde están? ¿Dónde están las pinzas? Sí, me da pereza porque cuando encima está lloviendo y todo eso... No sé. Es como que no es lo mismo. Yo qué sé. El blanco este que tiene aquí esto, que tiene así como destellitos, pues podríamos decir holográficos. Lo voy a poner por aquí delante del todo. ¿Vale? Todo esto de aquí. Voy a tener que mezclar las dos paletas porque si no, con estos tontos azules no me voy a poder hacer mucho... Quiero utilizar el dorado y todo esto, pero... Es que hay veces que yo siempre me utilizo una paleta para maquillarme, no digo que no, pero hay veces que te apetece como mezclar y últimamente me saco la... bueno, ahora tengo estas porque son las últimas que tengo de regalo y tal, pero me gusta investigar de la otra manera. Así que nada, me pongo un poquito de este marroncito también aquí encima. No tengo ningún morado. A ver, que tengo un morado aquí. Este morado me lo voy a poner. ¿Por qué? Porque me está llamando la atención mucho y porque me gusta. Entonces, aunque tenga brilli, brilli, no pasa nada. Yo con las brochas no soy muy buena, ya lo sabéis. Este es un morado muy bonito. Y aunque me quería poner de granate como la chaqueta que llevo, la camiseta, que luego encima viene una camisa, pero bueno, da igual. Esto es a lo que surja. Marcamos un poquito así la cuenca por arriba para que al abrir el ojo... Para que al abrir el ojo, ¿veis? Se note un poquito, no mucho más. Aquí. Uy, que me está gustando mucho este morado. Esperad un segundo que... Ay, que me quite las manchas que... Del polvo. Vamos, de las sombras que son polvorientas, a ver. Ahí está. Y sí que tenía otra paleta de Mercadona, que no lo dije. Aquella que sacaron ahora en Navidades, creo que eran. O antes de Navidades, que traía sombras y luego aquí traía contorno, iluminador, colorete y polvos, ¿no? Sí. Que también me la regaló una chicuelilla de aquí del canal. Así que... Voy teniendo tantas paletas que yo creo que le voy a hacer la competencia a Primor o cualquier sitio de esos. Y eso, que mañana quiero ir a Primor. Os lo enseño por los stories o el próximo día por aquí. Aunque ya tengo el vídeo preparado del próximo día. Pero voy a darme una vuelta sin más. Y a ver si quiero comprar un... ¿Cómo se llaman? Un perfilador de labios de la marca Weibo. A ver si está. Que creo que son fijos. Si no son fijos, no los voy a coger. Los de Catrice sé que son fijos. Los de Essence también son fijos, pero me gusta más los de Catrice. El caso es que busco un color exacto y no lo encuentro. No lo encuentro, así que no lo sé lo que voy a hacer. Que si no está, pues no me compro ahora. Y ahora mismo no tengo que reponer nada porque tengo serum y bueno, todas esas cosas. No tengo que hacer muchas más cosas. Vale. Voy a... Tengo un pelo por aquí. Es que mis brochas ya están un poco jolilladas, ¿vale? Pero bueno. Me pongo el morado como un eyeliner todo esto. Del ojo. Así. Y... Me lo voy a poner por aquí también. Pero no por dentro. Por fuera. ¿Vale? Por fuera. Ajé. Ajé. Vamos a ver. Y ahora me quiero poner... Pues oye, que a lo mejor no combina mucho, ¿vale? Y combina más un... No sé. Me aprecia con este verde. Aquí un poco en el centro, así. Bueno, en todo esto. No se aprecia mucho. También es verdad. Pero es que el otro verde no lo quiero poner. Porque veréis. Ahora os digo. Ya. El eyeliner se me ha quedado así un poco de bajo verde, ¿no? Al ponerle esta sombra verde... Mirad. El eyeliner se me ha quedado como verde. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Es que quiero probar este. El dorado. El dorado. Me gusta. Esto es un popurrí. Así os lo digo. Esto es un popurrí. Popurrí, popurrí. Quiero ponerle brillo a la zona del párpado móvil. Pero no quiero que sea un verde verde, pero que tenga algún tono en verde. Por eso lo hago así. Vale. Entonces difumino muy bien el verde. El eyeliner, al darle una sombrita verde, es esta de aquí, ¿vale? Es esta y esta. Coge el tono como de verde así... Como brilli brilli. Y ahora le pongo el dorado encima. Entonces, ahora yo repaso... Es que tenía un morado yo de eyeliner. Pero no sé dónde está. No sé dónde está. Tengo que reorganizar toda mi vida del maquillaje. Repaso por encima un poquito. Vale. Eso me queda a mí. Muchas veces por ser perfeccionistas y algo no te gusta. A lo mejor la gente te dice, si está bien, déjatelo así, déjatelo así. Y tú, no, no, es que ahí no me gusta. A veces dos. Al final se estropea la cosa. Pero ya sabes, es que si nos quedamos tranquila, pues eso. Vale. Y ahora me voy a poner el lapicero este verde, que es que me encanta. En la línea de dentro. El morado, el burdeos con el verde, el rosa. Me gusta mucho combinarlo con este tono de ojo. ¿Veis? No sé si se veía bien. Tengo esto limpio, ¿no? Sí. Y arriba también. Si os queréis hacer un maquillaje sencillo con los lapiceros, es tan fácil como hacer un eyeliner, difumáis un poquito y listo. Porque como se queda fijo, se queda muy bien. Que bien pigmenta este lapicero. Bueno, todos de esta colección, pero... Este color es que me encanta. Es como que nunca es suficiente, ¿sabéis? Nunca es suficiente verde. Me mola. Que con el pañuelo se luce de una manera, pero yo cuando me peino, el maquillaje no se ve tan así, ¿no? A ver, cejas, cejas, cejas. Ah, bueno, si los labios tampoco me los he hecho. Me he puesto el brilli brilli ese nada más. Pues en los labios... Venga, me voy a poner el brillo este. Es un brillo normal. Ah, esto ni pica ni nada. ¿No es, eh? Pues ya está. Vamos con las cejas. Esperad que tengo un eyeliner que probar. Vale, un momento. Un momento. Es que mi idea era ponerme el lapicero morado o burdeos y un perfilador, o sea, un delineador igual, pero que no está. No sé dónde está. El caso es que vamos a ver. Este rabillo, por lo que sea, me sabe mejor. O sea, a ver, ¿cuál ojo tienes que cerrar, hija mía? De Sevilla también he visto las profesiones. Pero porque me lo habéis mandado vosotras. Así que muchas, 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 muchas gracias. Esperaros, que me falta el cepillo de las cejas. ¿Dónde está? Eh, eh, pues yo qué sé. ¿Dónde está el cepillo de las cejas? Habrá cogido que tendrá patas y se habrá ido a algún sitio, porque no lo entiendo. Bueno, que no lo encuentro. Bueno, el caso que, claro, con el neceser que llevo tan petado, como para encontrar las cosas. Es que, en fin, pero bueno. El perfilador marrón del Mercadona va a ser hoy mi lápiz de cejas. Así que voy rellenando poquito a poquito, ¿vale? En dirección al pelo. Esto no lo puedo hacer como lo hacía antes, sino que puedo marcarme aquí con mucho cuidado. ¡Ay, qué cosquilla! Puedo marcarme aquí un poquito los pelitos. Puedo hacer unas cosquillas que me entran escalobrisitos, ¿sabes? Si te pasa eso, no pasa nada, porque ahora después vamos a utilizar el cepillito. Entonces ya se difumina todo bien. No pasa nada. ¿Vale? Y ahora aquí. A toquecitos así, que te haces unas cosquillitas que, vamos, no veáis. Y ahora, cogemos cepillo de cejas y ¿qué hacemos? Pues así, un poquito para arriba. Para que se vaya difuminando el color. ¿Veis? Y se hacen las cejas, pero más discretas que a lo mejor de la otra manera. A mí me gustan un poquito más marcadas, pero no pasa nada. Cada día sale una cosa nueva. Es importante difuminar esto. Estoy esperando un producto nuevo para mí, que nunca he usado en mi vida, pero creo que se va a quedar bien. Creo, aunque tengo mis sospechas. De todas maneras, como yo las cejas siempre me las he maquillado, pues aunque no se queden bien, pues da igual. A ver. Así que difuminamos así un poquito para arriba. Así. Bueno, pues hoy mis cejas van a ser estas. Así. ¿Vale? ¿Cómo quedan ahí en la cámara? Muy bien, muy bien. Pues muy bien. Pues ahí voy con el otro ojo. ¿Vale? Vale, ahora voy a coger esta de aquí y esta un poquito de cada para hacer una transición más limpia, que no se vea el corte ahí de lo morado. ¿Vale? Tal que así, que se vea, ¿no veis? El corte este, pues que no se vea. Le doy así un poquito difuminando. Ahí. Vale, de todas maneras que se vea así como difuminado marrón, o sea, naranja, pero que se vea bien. ¿Vale? Bien. Y ahora... Ay, quiero hacer una cosa. Es que donde tengo un verde... Bueno, quería sellármelo. Vale, pues mirad. Voy a mezclar ese verde que es de antes con estos que también salieron hace poco, que son los que me compré. A ver si se queda un color más intenso. Es verdad que se queda un color más oscuro, pero también se queda así el verde potente. Que me gusta que resalte más. Y de normal siempre lo hago con una sombra. Pero es que en estas paletas no hay un verde así que me mole para retocar la línea de agua. Entonces, a ver, aquí tampoco porque son rosas. No, aquí tampoco. Pues no sé, no sé. Ah, sí, tengo aquí otra. ¡Qué bien, maravilla! Tengo esta. Así que... Voy a coger esta. Vale, voy a coger esta sombra de aquí. Que es muy parecida al primer lapicero. Y lo que yo hago es... Sellar. Así por encima. De esta manera, este lapicero me dura más. ¿Vale? Mañana sábado tengo que salir. Así que... No tenía yo pensamiento de salir mañana sábado. Pero como no salí el otro día y ya son fiestas, pues tengo que salir. A comprar. Ya os he dicho que quiero ir a Primor. ¿Y qué más os he dicho? Muchas cosas os he dicho. Voy a echarme el fijador de fuera. Madre mía. Nunca lo utilizo. La verdad es que siempre se me lo he oído. Pero bueno. Pero bueno. A ver los labios. Bien, ¿no? Bien. Vale. Abaniquemos un poco. Cuando me hago la skin care también utilizo el abanico para que se me seque todo bien y los productos se me integren... Uy, bien. Si no me quito media nariz. Claro. Así. Ahora os pongo la máscara de pestaña. Esta. Que sabéis que va cambiando los pelitos a más chicos o más cortos. Yo tengo esta medida que es la que me lo deja bien y de ahí no paso. Y ahora pues nada. Desde la raíz hasta las puntas. Mirad cómo se me van quedando. Simplemente así ya. Entonces yo no la muevo. No le voy dando el rulo, sino que ya lo dejo así fijo. Y ya estaría. Bueno, me voy al otro ojo. Termino rápido hoy porque si no, me tiro aquí tres años. Que espero que tengáis un buen fin de semana. que si en vuestra ciudad, que yo creo que estamos toda España igual. Las canarias no lo sé, pero... Lo más en todo lo llueve, yo creo. El caso es que ya está. Que ha venido así las cosas. Pues así se adapta. Ya me he manchado. Porque claro, si la mariqui no se mancha en algún maquillaje, pues no es la mariqui. En fin. Pues eso, que lo disfrutéis mucho. Aquí faltaría... Hoy habría todo el día procesiones, mañana y tarde. Pero cuando me he levantado a las nueve, ocho y algo nueve, he estado viviendo a mares. Y es que ayer, por ejemplo, ayer jueves santo era... Llovía, salía el sol. Te motivaba. A lo mejor sale. Llovía al rato. Total, que sin vivir. Entonces, bueno, todas esas cosas. A ver, la Semana Santa, pues... Las imágenes cuestan mucho. Los mantos. Y la ropa y todo esto. Entonces, pues normal. Pero ya está. Yo sé que mucha gente tiene el sentimiento de decir... Mi Cristo o mi Virgen no ha salido. Pero ya sabíamos que iba a dar lluvias. Entonces, es verdad. Yo, por ejemplo, no lo grabé. Pero yo el día martes salí del trabajo y me fui al guardapasos donde estaba el Cristo Minaceli, que es en el mismo barrio, y justo estaba su puertita abierta, entornada. Y le podía ver. Podía haber pasado, pero me quedé en la puerta mirándolo un ratito y justo ese ratito salió un poquito el sol. Digo, bueno, ¿será una señal? Pero luego no salió. Pues nada. A ver. ¿Y qué le hacemos? Si es que estas cosas son así. Pero aún así, aún así, si os vais de vacaciones, os vais de viaje o lo que sea, podéis disfrutar. Porque que llueva no quiere decir que no puedas realizar tus viajes o lo que te gusta, lo que tenías planificado para estos días. Así que nada, vamos al pasillo. Chicuelito que ya está arreglado. Tengo que peinar el chicuelito. Chicuelito que ya me alcanza casi. O sea que con 10 años, yo no sé, mira, mira, no, no, no te pines, no me hagas trampas, no me hagas trampas que no me gustan. ¿Veis? Me llega como por aquí. A ver, espera. Por aquí. No, 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 así no, que le conozco que se empina. Por aquí. Venga, por aquí más o menos, sí. Así, por aquí. O sea que esto se supone que son 8 centímetros. Mido 1,68 y él con 10 años mide pues 1,60 que mida. O sea, 1,61. Así que dentro de unos años me va a tocar decir, hijo, ¿estás preparado? ¿Te preparo un bocadillejo o algo, chico? Va a ser más grande que yo. Y el bocadillo va a tener que ser así. ¿Eh? Y el bocadillo va a tener que ser como? Así. Así o como lo quieras. Le cojo una barra de pan, le meto un fuet. Que por cierto, aquí en Ciudad Real hemos encontrado en el Eclen un fuet que lo puede comer. Y le abro el bocadillo y se lo meto. Y ala, aliméntate. Así que nada, bueno, él ya está preparado. Tengo que peinarle y yo voy a ponerme en la camisa y nos vamos para la calle. Antes vamos al pasillo. Y os enseño el maquillaje como queda con aquellas luces, que ya lo siento, pero me voy a poner la ventana. Pero la ventana hoy está nublado. Así que seguramente que aquí me veis mejor. Vamos para el pasillo. Bueno, pues así se ve el maquillaje aquí en la calle. Es que yo os digo que está nublado, pero bueno. Mirad, os lo enseño así con la luz de la calle. Digo que se vista despacio. Tranquilo, vístete despacio, que las presas no son buenas. A ver si te va a poner los calzoncillos por fuera. Esas bromas son las que tenemos aquí en casa él y yo. Mirad, en la calle. Mirad, así se ve en la calle. Os mirad vosotras, que me estáis viendo yo, a ver que la humedad está nublado, nublado. Es que ni un rayito de sol. Creo que no llueve ahora, pero bueno, o sí. Sí, va a ver. Está lloviendo. Bueno, pues así. Así que nada, vamos a despedirnos aquí ya del vídeo. Deciros que paséis una feliz Semana Santa, lo que quede, sí. Un feliz fin de semana. Aunque llueva, aunque haga aire, aunque no tengamos el tiempo. Por ejemplo, a mí me gustaría que estuviera con sol, pero la vida es así. Disfrutar, hacer otros planes, otro plan B, aprovechar el tiempo de otra manera. Pues si hubiera habido Semana Santa, yo no me hubiera perdido ninguna. Pero como está lloviendo y no van a salir, ¿qué estoy haciendo? Aprovechar en mi casa para estudiar. Que también es una cosa y una buena opción, aparte de limpiar mi casita y dejarla preparada para el resto de la semana. Que durante la semana me da tiempo de hacer poca cosa. Los niños van al cole el martes, así que hasta el martes tienen vacaciones. Qué alegría, qué ilusión. Pero bueno, un día más. Y nada, que os mando un beso muy muy fuerte. Que gracias por vuestros mensajes. Que gracias por seguirme en todas las redes sociales. Que os mando un beso enorme, 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 con mucho cariño, motivación y ánimo. Y que muchas gracias por acompañarme un día más en el canal. Que si habéis llegado hasta aquí, a ver cómo lo hago. Que si habéis llegado hasta aquí, me regaléis un like. Mirad qué mano más bonita, mirad qué mano más bonita, mirad qué mano más bonita, señor bendito Cristo de la humanidad, zumamoide. Bueno, pues eso, que os suscribáis al canal, que le deis la campanilla, que es gratuito. Y YouTube, os avisa de que subo vídeos los lunes y los viernes a las 9 horas de la noche peninsular. Si queréis que os salude en el siguiente vídeo, me ponéis en los comentarios. Una mariquita roja, bueno, una mariquita como es la mariquita. Aunque hay diferentes tipos, cuidado, que estoy investigando. No, 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 no va a ser la mariquita azul. No, mariquita azul no, ya siempre lo digo, pero no. Y corazón azul, símbolo de la alopecia. Aunque símbolo de más cosas, pero en este caso yo es de la alopecia. Y os menciono en el siguiente vídeo. Y que hasta entonces, oye, pues me ha gustado. Esta máscara de pestañas se me ha quedado bien, pero ahora no se me ha quedado como a mí me gusta. Ahora me retoco un poco y fin, foto final. Que un beso muy fuerte. Nos vemos el lunes con... ¡Ay, el lunes! ¿El lunes es abril? El último vídeo de marzo. Bueno, pues, marzo, muchas gracias por haber sido nuestra PIDAS y habernos aportado las cosas buenas, regulares y malas y que nos sirvan para aprender y para mejorar. Así que un beso muy fuerte. ¡Chao, chicoelillos, chicoelillos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!